¿Quién eres? ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos que hacer para salir de aquí? Sencillo. La puerta de salida está señada y solo podrá ser abierta si son capaces de ganarme en un duelo de baile. ¿Entonces qué estamos esperando? Empieza cuando quieras. Encontramos los siete sellos, rescatamos a Daji y nos vamos para la casa. Chicos, las cosas no son tan fáciles. ¡Gracias! ¡Gracias!